¡Suscríbete al canal! En la segunda parte empezaremos creando diferentes niveles de acceso, para eso crearemos otro horario, en este caso con nombre normal 2, con un horario de 7 de la mañana a 19 horas, aplicamos tanto de lunes a viernes y colocaremos lo que es ok. Nos vamos a dirigir a niveles de acceso y vamos a crear uno nuevo, colocamos crear un nuevo horario, en este caso con nombre día 2, horario el que hemos creado anteriormente llamado normal 2, colocamos ok. Vamos a agregar puertas, en este caso voy a agregar lo que es la puerta 2, coloco ok y espero que se sincronice. Una vez sincronizados los datos vamos a verificar, nos colocamos lo que es en puerta 2 y podemos observar que tenemos la puerta 2 agregada. Nos dirigimos a día general para poder eliminar lo que sería la puerta número 2, coloco eliminar, la selecciono y coloco ok. Espero igualmente que se sincronice el equipo y automáticamente ya no tendré la puerta número 2 vinculada a día general. Y en día 2 si tengo la puerta 2 vinculada, ahí tendremos lo que es configurado los niveles de acceso. Nos dirigimos al apartado niveles y aquí vamos a seleccionar en día 2 la persona que quiero que tenga acceso, en mi caso va a ser la ID número 2. Selecciono, paso mano derecha y voy a sincronizar. Y ahora verifico. En día general voy a eliminar a la persona 2 para que solo la ID 1 tenga acceso. La ID 2 no tenga, solo para el día 2 tenga acceso con la puerta número 2. Nos dirigimos al apartado de usuarios y aquí voy a eliminar lo que es el horario de general. Tanto para el usuario 1 como para el usuario 2 voy a eliminar este tipo de acceso que es general, solo dejando al usuario 1 su acceso, igualmente al usuario 2 su acceso respectivo. Nos damos por departamentos y nos dirigimos al departamento de contabilidad. En este caso voy a eliminar el día general, ya que ese no está hábil para ese tipo de personas que están vinculadas a ese departamento. Selecciono y espero que se sincronice y ahora sí voy a colocarle su respectivo acceso que va a ser día 2. Selecciono, pano mano derecha y pongo OK y espero que el equipo se sincronice. Vamos a monitorear un tiempo real, vamos a pasar lo que es la tarjeta a su respectivo acceso. Pasamos y si me da el acceso me representa lo que es el software, ya que el usuario 1 se está logueada para la puerta 1. De igual forma voy a corroborrar, presiono por la salida y también tengo acceso con el usuario 1, tanto entrada como salida de la puerta número 1. Pruebo en la puerta 2 y ahora tengo un error que es acceso denegado debido a que el usuario 1 solo está logueado para la puerta 1. De igual forma en la salida tengo este mismo error. Ahora vamos a probar con el usuario 2, prebo en la puerta 1 y también tengo acceso denegado, ya que el usuario 2 solo está logueado para la puerta 2. Igualmente en la salida tengo este mismo error. Voy a hacer en la verificación de la puerta 2 y tengo acceso. Tanto entrada como salida tengo acceso para la puerta número 2 con el usuario 2 como hemos hecho la configuración. Nos dirigimos lo que son las puertas, vamos a seleccionar cualquiera de las puertas, en mi caso la puerta número 1 y vamos por métodos de verificación. Voy a conectar lo que es tarjeta más contraseña. Igualmente en la puerta número 2, en este caso solo voy a colocar como tarjeta. Coloco OK y se guardan las configuraciones preestablecidas. Nos dirigimos lo que es a monitoreo en tiempo real para poder verificar las configuraciones hechas. Paso a las tarjetas, tanto la primera como la segunda, en nuestra segunda puerta y tengo acceso, ya que esa configuración se la hizo solo con tarjetas. Paso a la tarjeta 2, igualmente tengo acceso como me refleja en el software. Si yo pongo una contraseña, el software no me lo va a representar y tampoco el equipo me va a abrir la puerta. Ahora voy a hacer la verificación en la puerta número 1, paso la tarjeta, no me hace nada, debo colocar la contraseña. Coloco la contraseña, pongo Enter, automáticamente me dice que el usuario está denegado. En caso de que se quiera colocar una contraseña equivocada, vuelvo a realizar la verificación. Ahora con la contraseña correcta y sí me da el acceso. De igual forma, verifico en la segunda, que es la serie de la tarjeta. Con la segunda tarjeta vamos a colocar, coloco la contraseña del segundo usuario, pongo Enter y me da la apertura. De igual forma, en el software me refleja el modo de verificación, tarjeta más, contraseña. Si vuelvo a colocar una contraseña en la segunda puerta, esta no me va a reflejar ningún error y tampoco me hace la apertura. Nos dirigimos en el apartado de control de acceso en el etiquetado antipassback. Recordando que el antipassback es un método de seguridad para evitar las múltiples entradas. Es decir, si yo entro y yo quiero volver a entrar, tengo que salir primero, para que las personas no se pasen ni las claves ni las tarjetas. Voy a antipassback, voy a colocar nuevo, selecciono el equipo. En mi caso C260 Tech, mano derecha para seleccionarlo. Coloco OK y aquí voy a seleccionar el primer método de antipassback, que es solo para la puerta número 1. Es decir, solo para la puerta 1 va a estar activado el antipassback. Monitoreo en tiempo real, presiono la tarjeta en la puerta 1 y va a obtener lo que es el acceso. Me refleja en el software. Si yo quiero volver a hacer la entrada en la lectura número 1, no me va a permitir, paso y me va a denegar. Igual me sale en error antipassback. Paso otra vez y me sale ese mismo error. Si yo quiero entrar por la puerta 1, debo salir. Pongo en la lectura 2, que es la salida, y esta vez se me hace la activación. De igual forma, vuelvo a cubro o borrar en la salida. Voy a pasar lo que es la tarjeta. Y me sale el error de antipassback, porque ahora tengo que yo volver a entrar para poder salir. Presiono lo que es en la primera lectora y tengo lo que es el acceso. Entonces, en la primera puerta, yo ya tengo activado lo que es el antipassback. Pero en la puerta 2 no lo tengo hecho. Entonces, en la puerta 2, si yo presiono cualquier tarjeta hacia entrada o salida, sí me va a dar el acceso. En este caso, en la salida, si vuelvo a pasar la tarjeta, otra vez tengo el acceso. Y si en la hora que me dé el antipassback, como os había mencionado, solo tengo activado en la portabunda. Igualmente, paso a la entrada, tengo el acceso. Y si paso otra vez por la entrada, también tengo acceso. No tengo ninguna restricción. Ahora vamos a configurar el segundo método de antipassback. Eliminamos el creado, colocamos nuevo, seleccionamos el equipo, pasamos mano derecha. Y ahora vamos a seleccionar tanto para la puerta 1 como para la puerta 2. Es decir, ambas puertas van a tener por separado el antipassback. Nos dirigimos a monitoreo en tiempo real. Voy a pasar la tarjeta por la lectora 1. Tengo el acceso. Ahora, como está activado el antipassback, si paso otra vez la tarjeta por la lectora 1, me va a saltar. Como refleja en el software. Entonces, si quiero otra vez entrar, tengo que salir. Paso por la salida y ya tengo activada la puerta. Pero si otra vez vuelvo a pasar por la salida, me salta el antipassback. De igual forma, esto también lo tengo activado en la puerta 2. Paso la tarjeta, me deje entrar por la puerta número 2. Pero si quiero otra vez entrar por la misma puerta, por la misma lectora, me salta el antipassback. Tengo que salir primero por la puerta 2 para poder entrar. Repito otra vez y no me deja. Paso para la lectora 2. Tengo acceso. Pero ya no me deja salir otra vez. Me va a saltar el antipassback. Por último, realizamos el último método de verificación del antipassback. El cual nos indica que si yo quiero acceder por segunda vez a la misma puerta, tengo que acceder primero por la segunda puerta. Ya sea por cualquier lectora. Entonces, una vez configurado, vamos a monitoreo en tiempo real. Y vamos a hacer la verificación. Paso la tarjeta, me da acceso por la primera puerta, por cualquier lectora. Ahora, si yo paso la tarjeta otra vez por esa misma lectora o por la segunda lectora de la primera puerta, me va a saltar el antipassback. Paso por la segunda lectora. Y me salta el antipassback. Pero ahora yo si paso la misma tarjeta por la primera lectora o segunda lectora de la segunda puerta, sí tengo acceso. Pero si hago el mismo procedimiento, me sale el error del antipassback. Tanto por la primera o segunda lectora de la segunda puerta. Pero ya tengo habilitada la primera puerta. Entonces, si yo paso la tarjeta por cualquier lectora de la primera puerta, ya voy a tener lo que es el acceso. Y si vuelvo a pasar la tarjeta por esa misma lectora, me salta el antipassback. Pero la segunda puerta, ya la tengo habilitada. Si la paso, me la manda a activar. Para la configuración del excluzamiento, es necesario tener sensores. En mi caso, voy a utilizar sensores magnéticos para conectar a la salida de las dos puertas. Estos elementos se conectan en las borneras respectivas, las cuales se identifican por GND y CEN. Ahí se conectan los terminales de cada sensor de cada puerta. Nos dirigimos al apartado de dispositivos. Vamos a puertas y vamos a activar lo que son los sensores. En el apartado de sensor de puerta, siempre viene por defecto ninguno. Voy a colocarle normalmente cerrado. Intervalo de tiempo de puerta cerrada tiene que ser mucho mayor de la apertura. La apertura es de 5, el retardo del sensor va a ser de 7 segundos. Mismos procedimientos voy a replicar en la puerta número 2. Activo lo que es sensor, normalmente cerrado. Tiempo de apertura va a ser de 5 y el retardo del sensor va a ser de 7 segundos. Una vez configurados los sensores, vamos al apartado de control de acceso, excluzamiento. Voy a colocar un nuevo, selecciono el nombre del dispositivo, selecciono, coloco OK y método va a ser el único que tenemos, que es el cruzamiento de puerta 1 y puerta 2. Vamos a dirigirnos a lo que es a monitoreo en tiempo real. Una vez estando ahí, vamos a pasar la tarjeta, se abre la puerta, retiro el sensor simulando, pasa el tiempo, pero la puerta sigue abierta porque el sensor no ha cerrado. Yo voy a poder hacer la apertura tanto de la primera lectora como de la segunda, de la puerta número 1, la que queda abierta. Pero si quiero hacer la activación de la segunda puerta, no me lo va a dejar. Si yo paso la tarjeta, me va a saltar el error del excluzamiento, ya que la puerta 1 no está cerrada. Y para poder habilitar la puerta 2, tiene que estar la puerta cerrada. Ni por la primera ni por la segunda lectora tengo acceso. Si yo en cambio cierro la puerta 1, coloco el cursor sensor, ahora sí puedo activar la puerta número 2. De igual forma, retiro el sensor, pasa el tiempo configurado, pero la puerta sigue abierta. Y si yo quiero entrar por la puerta 1, no lo voy a poder hacer. Tiene que cerrarse, delay la puerta 2, para tener acceso a la puerta número 1. En el apartado de reportes, vamos a eventos de hoy. Vamos en la parte superior, en exportar. Va a pedir la clave de configuración del software. Colocamos la clave. Y vamos a colocar ok. Vamos a seleccionar por qué tipo de archivo queremos, en mi caso PDF. Voy a seleccionar y se me va a descargar. Una vez descargados los archivos, ya podemos abrir y verificar todos los eventos que se ha guardado en nuestro equipo de acceso. Tanto los métodos de verificación, igualmente cualquier eventualidad que nos refleje, tanto sea por antipassback, error de acceso o exclusa. Ahí podemos corroborar tanto los diferentes niveles de acceso que hemos realizado, la hora, la fecha, igualmente la ID, de los usuarios que estén ingresados en el equipo. Ingresando a la siguiente dirección que sería HTTPS, dos puntos, es la dirección del equipo. Ahí nos va a autodirigir a una configuración en cual nos va a decir que el sitio es inseguro. Nosotros damos en opciones avanzadas, que si quiero acceder a este sitio. Se nos abre una interfaz de usuario con traseña, el cual es admin adicto de minúscula. Ingreso a la interfaz del equipo. Voy a habilitar lo que es el CMD y voy a enviar un pin a la dirección del equipo para ver que si tengo respuesta. Vamos donde es setting device y voy a mandar un parámetros predeterminados. Este parámetro predeterminado solo me va a cambiar lo que es la dirección IP del equipo y algunas configuraciones internas. Pero no me va a borrar lo que es los usuarios directamente del equipo. Simplemente es para poder vincularlo en otro software. Como se puede observar, ya no me está reflejando lo que es el pin porque las configuraciones ya se borraron de la dirección IP que se había configurado antes. Una vez que se acabe el restablecimiento, el equipo se va a reiniciar. Nos vamos a dirigir al software y vamos al apartado de buscar. Ya que el equipo que tenía antes me sale ya desconectado porque ya no depende de esa configuración de IP. Pongo en buscar y esta vez me va a reflejar la dirección 192.168.1.201 que es la que viene por default. Si te ha gustado este contenido, dale like y suscríbete para subir más videos. ¡Gracias!